No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. Quiero decirte en este día que Dios estás amando, que Dios no está pasando. A partir de este momento vas a escuchar algo que puede transformar tu vida para siempre y es la poderosa palabra de Dios, traída por el Pastor Nazareno Medici. Pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional. Presta atención, comienza el mensaje del Pastor Nazareno. Romanos capítulo 12 Si usted se fija el título de su Biblia, ¿cómo dice? Deberes cristianos, ¿qué son? A ver, ¿qué te viene de deberes cristianos? ¿Qué pensás? Si alguien te dice deberes cristianos, ¿qué son los deberes? Tareas, exacto. Me acuerdo cuando era chico decían, tengo que hacer los deberes. Algunos de ustedes, capaz que eran como el Pastor, eran medio duros para hacer los deberes, ¿verdad? Los deberes es la tarea, uno hace la tarea que le encomiendan, que le dan. Los deberes cristianos es la tarea, en este caso que el apóstol Pablo le escribe a la Iglesia de Roma, pero que no sirve para este caso, para aplicarlo en el año 2016, aplicarlo a nosotros. Así que vamos a leer el versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo repito, Romanos 12.2. No, vamos a hablarlo más en español, más entendible, no se conformen a este siglo, sino que transformense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas que le quiero enseñar esta noche. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Los caminos y propósitos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Quiero que alguien diga amén. Entonces, diga conmigo, son buenos, son agradables y son perfectos. ¿Por qué Dios me envía esto? Eso no lo envía Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Así que eso quiero que se lo meta en la cabeza, porque Pablo con muchos cristianos y me dice, esto me lo envió Dios porque pequé. Mira hermanos, si Dios cada vez que pecamos va a enviarte algo malo, andaríamos todos sagrados, andaríamos llenos de problemas, llenos de conflictos, llenos de moretones, llenos de golpes. Ese no es el modo en el cual nuestro Dios de amor obra. La buena voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Pero, ¿cómo puedo hacer para comprender la buena voluntad de Dios? Dice, no se conformen a este siglo. Se contraponen las cosas que no tienen que ver con Dios y las cosas que sí tienen que ver con Dios. Uno tiene la oportunidad de elegir. Yo elijo lo que hago. Yo puedo elegir ser mundano o yo puedo elegir ser cristiano. Yo puedo elegir hacer la voluntad de Dios y yo puedo elegir hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Alguien me dice amén. Bien, entonces hermano, yo estaba pensando, cuando los hermanos se empiezan a apagar, cuando los hermanos trastabillan, cuando los hermanos caen, pierden la identidad de Cristo. Entonces todos nosotros, yo quiero que recuerdes, hace poquito, ahora unos cultos atrás, yo pregunté, ¿cómo eras vos antes de conocer al Señor? Y algunos se levantaron, me acuerdo, Clarita, Néstor, no me acuerdo, bueno, si alguno más, Cristina, me acuerdo. Se levantaron y dijeron, yo era así. Y ese así, hermano, nada tenía que ver con el Evangelio. El que no corría volaba en la iglesia, ¿verdad? Ahora, conocemos al Señor Jesucristo, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia de identidad. El problema que tenemos muchas veces los cristianos es que nuestra vida, nuestra identidad y nuestros nuevos caminos se contaminan con el mundo, se contaminan con lo que no tiene que ver con Dios. Pablo dice, cuidado, no se conformen a este siglo. Lo que está diciendo es que las costumbres de los que no conocen a Dios, no impacten tanto tu vida que te termines volcando a ellos. Hermano, le quiero hacer algunas apreciaciones, a ver usted qué me dice. Yo conocí en una iglesia donde yo me congregaba, digo para que nadie crea que es de acá, de la iglesia Siembra el Pan, conocí en una iglesia donde yo me congregaba un hermano que era muy machista. ¿Conoce algún hermano machista? No de esta iglesia, de una iglesia de cualquier lado. ¿Conoce o no conoce? Todos conocemos, ¿verdad? Conocí un hermano feminista, ¿qué quiero decir? Que era muy mujeriego. ¿Conoce algún hermano feminista? Esto lo estamos grabando, ¿no? Después, bueno, no importa, esta parte la podemos dejar. Ahora, ¿por qué el hermano era machista? ¿Por qué el hermano era feminista? También conocí hermanos que eran enojones. Hermanos que respondían, hermanos que se ofendían. ¿Conociste alguna vez algún hermano que decía, no, no le digo nada porque se enoja? Mejor que no se entere porque se va a ofender. ¿Conocí algún hermano que decía, sí? Tiene una identidad, pero tiene una identidad antigua. Tiene una identidad equivocada. No es la identidad de Cristo. Nosotros tenemos dentro nuestro la persona de Jesucristo. Diga conmigo, gloria a Dios. Cristo es machista, es feminista, es enojado. Entonces tenemos una identidad equivocada. Cuando nosotros equivocamos la identidad, es cuando le damos lugar y nos conformamos a las pasiones de este siglo. Le quiero decir algunas cosas. Todos nosotros llegamos a Cristo con una identidad. ¿Quién nos dio la identidad? Quiero que lo piense conmigo. Uno, nuestros padres. Nuestros padres fueron los encargados de darnos una identidad genética. Nuestros padres fueron los encargados de darnos una identidad mediante las afirmaciones o mediante las no afirmaciones que nos hacían. Eso nos formó nuestra identidad. Hermano, nuestro grupo de amigos nos dio una identidad. Nuestros maestros de escuela nos dieron una identidad. Las personas de nuestro entorno nos dieron una identidad. Una persona que cada vez que se equivocaba, por ejemplo, lo retaban, lo burlaban, lo denigraban, es una persona que cuando crece tiene temor de dar su opinión. Porque aunque parezca broma, pueden haber pasado 20, 30, 40 años, pero internamente le queda que si da su opinión, se van a burlar. Entonces prefiere no decir nada. Y son esas personas que uno las ve casadas, que andan por la vida casadita, pasando desapercibido. Nadie sabe la opinión, nadie sabe ni dónde vive, nadie sabe el segundo nombre, nadie sabe a qué se dedica. Porque, aunque no lo haga a propósito, algo pasó en su vida que lo menospreció tanto, que a pesar de estar en Cristo, no ha entregado esa área de menosprecio y tiene que entregarla. Quiero que alguien me diga amén. Entonces, hermano, el hombre, las personas, el mundo, las propagandas, los medios de comunicación, uno ve la televisión, hermano, y para venderte, no sé, una leche chocolatada, parece una mujer semidesnuda. Uno ve la televisión y para venderte un desodorante, te pones un desodorante y todas las mujeres vienen corriendo atrás tuyo. Así es, los medios de comunicación, los medios nos venden eso. Que si el hombre tiene una familia y el hombre no tiene varias amantes, el hombre es un tonto. Que si los jóvenes no están con cuantas mujeres se les cruzan, es un dormilón. Inclusive padres cristianos, padres cristianos, que todavía no han entregado esa identidad, cometen el grave error de tratar a los hijos como que no fueran cristianos. Entonces, si el chico viene a la iglesia, participa de las reuniones de jóvenes, anda preocupado porque quiere que el chico se despierte, que esté con una chica, no vaya a hacer cosas, que el chico me salga raro. Entonces, se da cuenta, hermano, que hay que entender que nuestra identidad ha sido transformada. Nuestra identidad ha cambiado. Nosotros debemos entregar todas las áreas equivocadas, se las debemos entregar al Señor. La buena noticia que le tengo esta noche, yo no sé cuántos quieren una buena noticia, es que el mundo, la familia, las circunstancias formaron tu vida de una manera. Pero cuando uno acepta a Cristo, Dios forma nuestro corazón para que podamos comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero que alguien me diga amén. Esa es la buena noticia, hermano. Cuando no teníamos a Dios, cualquiera nos formaba. Cuando no teníamos a Dios, mire, conozco, pero de verdad se lo digo, conozco casos de personas que se drogan o que se drogaron porque había que drogarse. Personas que se hicieron violentas porque había que ser violento. Personas que, no sé, que robaron porque los amigos robaban. Entonces, su identidad estaba tan equivocada, estaba tan confundida, que cualquiera le afirmaba una identidad. Hermano, y qué fácil que es creer lo negativo, qué fácil que es creer la mentira, qué fácil que es creer lo malo y qué difícil que es creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios, yo no sé cuántos le creen a Dios. Hermano, cuando uno acepta a Cristo, Dios forma nuestro corazón. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están en Cristo? Cuando estás en Cristo, hermano, las cosas cambian. Cuando estás en Cristo, las cosas las ves de otra manera. Las circunstancias de la vida no te afectan para tocar tu entendimiento ni para tocar tu identidad. Hermano, entonces, de pronto, cuando yo veo una persona de la iglesia, y ahora sí le hablo a los miembros de la iglesia Siembra el Pan, muy celosa. ¿Conoce algún cristiano muy celoso? Celoso del pastor, celoso de los hermanos, celoso de los líderes, celoso... Conozco muchísimos cristianos de esa manera. Digo, todavía no he entregado esa identidad. Antiguamente, a lo mejor era celoso, pero ahora estamos en Cristo y Dios nos ha hecho una nueva criatura. Quiero que alguien me diga, amén. De pronto, hermano, hablando en serio, antiguamente, muchos de nosotros creíamos equivocadamente, le estoy hablando sin Dios, lejos de Dios, creíamos equivocadamente que con malas caras, que ofendiéndonos o que haciéndonos los enojados, íbamos a lograr algo. Entonces, mucho tiempo anduvimos por la vida de esa manera. Si alguien nos hacía algo, nos ofendíamos. Si alguien nos decía algo que no nos gustaba, lo mirábamos mal y a partir de ese momento le quitábamos el saludo, le quitábamos, no sé, el habla, no le hablábamos, o lo que sea. Y nos damos cuenta que eran mecanismos de defensa equivocados de nuestra identidad. Gracias a Dios que ahora estamos en los caminos del Señor. Y gracias a Dios que ahora podemos comprender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Vos podés comprender esta noche qué cosas Dios quiere hacer con vos. Quiero que alguien me diga, amén, a eso. Porque, hermano, a veces, y esto va para todos, cuando nos equivocamos, cuando erramos al blanco, cuando pecamos, ¿cómo nos vemos? Sucios. Lejos de Dios. Hermano, usted sabe que en esos momentos donde uno está medio caído, medio confundido, donde uno anda medio que si vengo, que si voy, es ahí donde más se levanta el enemigo. Es ahí donde el diablo te ve vulnerable en la fe. Es ahí donde el diablo comienza a bombardearte tu identidad de Cristo. Es ahí donde el enemigo te dice, te das cuenta que es mentira. Hermano, ¿y quiere que le diga una cosa? Hay momentos en la vida donde nos pasan una tras otra. Salimos de Guatemala, estamos en Guatemala, y entramos a Guatepeor. A veces nos pasa eso. Y es en esos momentos donde ahí viene el diablo, donde viene el enemigo, y te dice, ¿viste que Dios no obra? ¿Viste que Dios no existe? Si eso no hace mesa porque vos sos un cristiano ya avanzado, en el cual sabés que Dios obra, sabés que Dios existe, aunque no sientas en este momento el obrar de Dios o la existencia de Dios, pero eso lo desechás porque vos creés en la existencia de Dios, entonces el diablo te vuelve a mentir, y el diablo te dice, Dios te está castigando por tu pecado. Tu pecado te está trayendo esta consecuencia. Y le vuelvo a repetir, Dios a sus hijos no lo castiga por el pecado. Con esto no le estoy diciendo, vaya y peque, porque ya bastante castigo tenemos nosotros con nuestra propia mente. Ya bastante castigo tenemos nosotros con nuestra propia culpa. Para los que conocemos a Dios, hermano, nada peor que practicar el pecado, porque si uno conoce a Dios y empieza a practicar el pecado, uno se siente sucio. Hermanos, son esos hermanos que no te quieren mirar. Hola, bendiciones. No lo digo por nadie en especial. Voy a hacer una broma. Son esos hermanos que se van corriendo de la iglesia. No lo digo por nadie en especial. Que se sientan en el último banco. Yo acuerdo, Ana Clara antes se sentaba acá adelante, ¿se acuerdan? Ahora miran dónde están, en el último banco. Félix, no ponen una silla al lado tuyo. Así Ana Clara y Vivi se sientan ahí, una de cada lado. Gloria a Dios. Entonces, hermano, uno tiene que darse cuenta que nuestra identidad no cambia con la circunstancia. Mire, yo le quiero contar algunas cosas y quiero que usted las piense conmigo también. Mire la carga genética y mire lo que ha hecho... Voy a hablar de mí, la mayoría conoce mi testimonio y saben que mi papá fue todo lo contrario a la afirmación. Ayer hablábamos con Carolina y mi papá, en vez de decirme lo que yo podía hacer, lo que yo había logrado, los objetivos que había alcanzado, él me decía todo lo que yo no iba a poder ser. Entonces, un día yo tendría unos 12 o 13 años. Era grandote como ahora, tenía 12, 13 años. Y él me dijo... A él le gustaba... Vio que yo le conté que él era jugador y todo eso. Y a él le gustaba mucho el hipódromo. Y dijo, qué lástima, vos no vas a poder ser jockey nunca. Entonces, imagínense a mí de jockey, ¿no? Y dijo, qué lástima que no vas a poder ser jockey nunca. Fíjese, hermano, en vez de decirme, no sé, algún día capaz que jugás al basque o yo qué sé, o al rugby. No, él me decía lo que yo no podía hacer. Entonces, yo me di cuenta, porque acá quiero que usted preste mucha atención. Que a veces nuestra mente, nuestra alma, se revela también a esa identidad equivocada que alguien te está dando. Porque él lo que estaba haciendo era menospreciando mi espíritu. Él lo que estaba haciendo era lastimando mi espíritu. Él lo que estaba haciendo era hundir mi espíritu. Porque en vez de afirmarme que era su hijo, hacía todo lo contrario, me derrumbaba. Entonces, yo me di cuenta cuando crecí, que yo crecí con un parámetro, que fueron todas las cosas que mi papá me dijo, que mi papá me dijo equivocado, cosas negativas. Y yo me di cuenta que yo hice todo lo contrario a eso. Todo lo que a él le gustaba, yo hice todo lo contrario a eso. Y le quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, mi papá se hincha de boca. Ahí le tengo el primer ejemplo que le estoy dando. No es broma lo que estoy diciendo. Algunos van a decir que es broma. No, fue una manera de revelarme. Fue una manera de revelarme a esos desajustes que le hace a mi espíritu. Mi papá tiene un delirio impresionante con los militares y con la policía. Él quería que yo sea militar. Y cuando yo ya tenía 14, 15 o 16 años, también me dijo, qué lástima que no vas a poder ser militar. Como que yo estaba muerto de ganas de ser militar. Entonces, yo me di cuenta que crecí toda mi adolescencia, prácticamente odiando a los militares, odiando a los policías. ¿Pero por qué? Porque me habían afirmado mal. Entonces, todo lo que él me decía, como para mí venía negativo, yo me tenía que revelar a eso. ¿Qué iba a ser hincha de boca? No, iba a ser fanático de River. ¿Qué iba a querer a los militares? No, iba a querer ser montonero. Iba a querer hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mi espíritu, hermano, que estaba menospreciado, que estaba en el piso y todo, había una parte, o sería Dios, que aunque yo todavía no le conocía, Dios se trataba conmigo, que Dios en algún momento me iba a elevar, me iba a levantar. El problema que tienen muchas personas es que no toda la gente tiene la posibilidad de levantarse, de elevarse, de fortalecer su espíritu. Y quizás pasen toda su vida menospreciados. Quizás pasen toda su vida, mire, hermano, diciéndole que es una basura, que no sirve para nada, que sos igual a tu padre, que sos igual a tu hermano, que si no fuera por culpa tuya, que tu hermano esto, que el otro, todas las culpas recaen muchas veces sobre uno. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que llega al camino del Señor con una identidad equivocada. Llega uno a los caminos del Señor con una identidad menospreciada. O lo que es, ¿qué hace? ¿Cuáles son los dos síntomas que tiene la persona? Una persona menospreciada en su identidad, en su personalidad, una de dos, o sea chica o sea grande. Pero el menosprecio es el mismo. Una persona que está menospreciada puede ser que cualquiera le pegue, le robe, le haga lo que quiera. Ahora, una persona que está menospreciada también puede ser el que pega, el que robe, el que hace un montón de cosas más. No quiero decir que siempre uno se echa menos. A veces la forma de expresar la rebelión a esa identidad equivocada es haciendo cosas que sabemos que también nos hacen daño. Hermano, lo invito, que algún día, Dios quiera que algún día se cree en esta iglesia un departamento de cárceles y que podamos ir a visitar las cárceles y que usted pueda hablar con las personas que están detenidas, que usted pueda escuchar a las personas que están presas, que usted pueda darle una palabra a una persona que está privada de su libertad. ¿Sabe qué? Cuando comienza a hablar, empieza a hablar, no, porque yo hago esto, yo hice lo otro, yo soy chorro, yo soy así. Sí, no hace falta ir a la cárcel, lo ha pasado acá en la iglesia. Yo me la reaguanto, yo me drogo así, allá, yo ando robando, ando de caño. Todas esas cosas las escucho muchas veces en la iglesia. Pero de pronto, hermano, uno le dice, si te va tan bien, ¿a qué viniste a hablar conmigo? El otro día me pasó con una gente. Vino, no, estaba todo bien. Le digo, pues no se te ve bien. ¿Qué es lo que te pasa? Se le ha cenado los ojos de lágrima. Porque muchas veces queremos tapar el menosprecio a nuestra identidad, lo queremos tapar haciendo todo lo contrario a lo que somos. Que crea la gente, que todo el mundo crea que me va bien en la vida. Que todo el mundo crea que soy millonario, cuando no tengo ni para enviar una carta. Que todo el mundo crea que soy un winner, cuando todo el mundo sabe que estoy en la 10 de última. Hermanos, si estás pasando una situación conflictiva, una situación difícil, o una situación en la cual estás confundido en tu identidad, quiero decirte que el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar? Volver a lo nuevo. Otra vez nuevo. Nuestro entendimiento, cuando éramos niños, era nuevo. Los niños no tienen maldad. Estoy hablando de los niños muy chiquitos, ya cada vez, a medida que van creciendo, ya van aprendiendo las cosas malas cada vez más jovencitos. Pero los niños no tienen maldad. Hermanos, los niños no discriminan. Si usted ve a mi hijo Pedro, que se ríe con todo el mundo, a él no le importa si usted tiene dinero o no tiene dinero. Él lo mira y se ríe. A él no le importa si la persona es heterosexual o es homosexual. Él lo mira y se ríe. A él no le importa si la persona tiene olor o si tiene perfume francés. Él lo mira y se ríe. No tiene ese problema. ¿Por qué? Porque no tiene maldad todavía. Ya la va a tener. Entonces, lo que dice la palabra es que para lograr entender la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, agradables y perfectas, debemos entender que nuestra mente tiene que volver a ser nueva. Cuando uno tiene una mente nueva, yo miro al hermano, tiene mucho dinero, gloria a Dios. No tiene dinero, pues gloria a Dios. Está bien vestido, qué bueno. Está mal vestido, qué bueno. No me cambia. Está con 10 millones de problemas. Él sabrá, Dios trabajará. Está sin problemas, gloria a Dios. Uno no tiene, hermano, uno no tiene que juzgar porque juzgamos desde nuestra antigua identidad y nosotros ahora tenemos la identidad de Cristo. Quiero que alguien me diga amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor bien fuerte? Gloria a Dios. Le tengo una mala noticia. O le tengo dos, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala es que no va a ser posible que el cambio suceda mágicamente. Me encantaría, hermano, mañana levantarme cambiado. Dice, oh, ¿cómo cambié? ¿Qué? ¿Me siento nuevo? Perfectiritillo. Me encantaría que eso suceda. Pero no va a suceder. Para que haya cambio, y yo quiero que usted me lo interprete en el espíritu esto, yo tengo que volver al fango, al barro, al terreno, para que Dios pueda trabajar conmigo. Porque mientras yo crea que yo no tengo nada que cambiar, nada que entregar, que yo estoy perfecto, o que bueno, esto ya pasó, esto, lo otro. No, ya pasó. Pero vos lo que tenés que ver es por qué pasó, qué puerta dejaste abierta para que te pase lo que te pasó. Una vez hablamos con un matrimonio que el hombre golpeó a la mujer, supuestamente de buena esa primera. Se me fue la mano, pastor, pero ya pasó. No, ya pasó el golpe. Sí, hermano, el golpe ya pasó. Pero qué pasó en tu mente, qué pasó en tu vida, qué pasó en tu espíritu, qué pasó en tu corazón, qué pasó en tu mundo, para que vos te permitas lo que te permitiste. No es, ya pasó. Ya pasó el momento. Pero si vos no lo trabajás con el Señor, si vos no le entregás esa área al Señor, eso que te pasó, te va a volver a suceder. Eso que te pasó, te va a volver a pasar. Mire, una vez teníamos un hermano que, la verdad que estaba muy fortalecido. Había el hermano luchado durante muchos años con las adicciones, en las drogas y en el alcohol. Y estuvo como dos o tres años en el cual perseveró y sirvió el Señor, pero de buenas a primeras se le fue de las manos. Y yo lo fui a visitar a la casa porque había desaparecido. Y yo andaba preocupado, andaba buscándolo a este hermano porque la mujer lloraba. Imagínese una persona que había salido de las adicciones y llevaba tres años. No me acuerdo si hasta lo fui a buscar a la calle. No me acuerdo. Creo que lo fui a buscar porque me dijeron por dónde lo habían visto. No vine a buscar más a nadie. Así que nadie se emborrache, ni nadie se pierda. Porque algunos se me iban a emborrachar para que el pastor me venga a buscar. No voy a ir a buscar más a nadie. Que vénganlo, hermano. Y yo andaba ahí por Lugano, ahí metido entre unas caras de locos que había ahí en Lugano, uno y dos. Y yo andaba. No bajé, no voy a decir, che, alguien conozco. No, no. Yo andaba, miraba. Se lo veía, lo veía. Pero todo grupito, imagínese todo grupito de pibes en la oscuridad. Un grupo de cinco o seis pibes. Yo paro, bajo la... Una de la mañana, dos de la mañana, bajo la ventanilla, mirarlo, lo mínimo que me tiro, un tiro, lo mínimo. Entonces miraba medio rápido. Pero lo salía a buscar. Hasta que lo encontraron. Lo encontraron, lo fui a ver a la casa. Cuando lo fui a ver a la casa, el hermano vomitaba, vomitaba, vomitaba. Se había pegado un viaje sin retorno de varios días. Así que me quedé sentado ahí al lado de la cama de él y él vomitaba, vomitaba. Y yo lo ayudaba, que vomite. Y me decía, para llevarme al baño. Estábamos en la casa de él y yo lo llevaba al baño. ¡Bla! 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 Y ahí andábamos, hermano. Entonces me dice, ya está. Ahora ya me pongo las pilas. Ahora ya está. Buenísimo. ¿Por qué te pasó? Si vos no lográs ver qué te pasó, te va a volver a pasar. Si vos no lográs entender que dejaste una puerta abierta para que te suceda eso y la tenés que cerrar, urgentemente. Te va a volver a pasar. Te va... ¿Y quiere que le diga algo, hermano? Le volvió a pasar. Porque la gente dice, ya está, ya está, ya está. No, ya estoy bien. Ya estoy mejor. No, ahora ya está. Para todo, ya recibí. Ya me di cuenta. Gloria a Dios. Buenísimo. Te diste cuenta. Ya recibiste. Ya está. Pero cerrá la puerta. Porque si vos dejás una puerta abierta, el enemigo entra. Hermano, lo mismo pasa con la fe. Hay personas que, aunque les parezca mentira, están en la iglesia, pero han perdido la fe. Han perdido el poder de creer que Dios puede obrar a su favor. Entonces, le pasa algo de la vida cotidiana, o viene algún problema o algo, y se siente avasallado. Y se siente que, ¿para qué voy a orar? Si Dios no va a orar. Esto, lo otro. No dejes abiertas las puertas a que el enemigo entre. Porque el enemigo viene a matar, a robar, a hurtar, a destruir. Hermano, pero lo que nosotros tenemos que comprender es cuál es la verdadera voluntad de Dios. La buena, la agradable y perfecta. Dios ha formado nuestro corazón como alfarero. Usted sabe, hermano, yo decía, usted tiene que entrar al terreno, tiene que entrar al fango, tiene que entrar al barro para que Dios sobre. El alfarero, hermano, tomaba el barro y empezaba a, escuche esto, a deformar una vasija. A deformar. Porque la empezaba deformando hasta que la formaba. ¿Y sabe para qué eran las vasijas? Las vasijas que nos habla la Biblia, cuando nos habla del alfarero que estaba haciendo las vasijas. Las vasijas eran para derramar aceite. Si la vasija no quedaba herméticamente cerrada y perfecta, el aceite se escapaba por las grietas y el aceite era muy caro. Entonces no se podía escapar por las grietas. El alfarero ponía las manos en la vasija y comenzaba a moldearla, a moldearla y a moldearla hasta que la dejaba perfecta para derramar el aceite. Hermano, lo mismo sucede con nosotros. Si usted tiene que entregar su vida al Señor, entréguela. Hermano, yo prefiero llenarme de barro, llenarme de fango, que Dios deforme todo lo que tiene que deformar para luego formarlo agradable y perfecto. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, mire, ¿sabe cuál es el problema que tiene mucha gente? Que ven su situación actual. Entonces, su situación actual dice, ¡uh! mira cómo está. ¿Qué puedo hacer? Peor que ahora no voy a estar nunca. Entonces me dejo estar. Entonces no dejo trabajar a Dios. Hermano, entonces no tomo la iniciativa. Pues yo se lo dije, la mala noticia era que las cosas no iban a suceder mágicamente. Las cosas tienen que pasar con una iniciativa. Yo tengo que hacer algo para que las cosas pasen. Yo tengo que entregarle esa área a Dios. Hermano, lo hemos hablado tantas veces. Pastor, mire, le traje a mi hijo para que habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vengo porque mi mamá quiere que hable con usted. Hermano, tiene que haber voluntad de querer hablar. Tiene que haber voluntad de querer cambiar algo. Tengo este problema, no sé cómo resolverlo. Tengo este problema, le pido que ore por mi vida. Pero si yo vengo todo cerrado, Dios no va a hablar de esa manera. Si usted se cree que su vida está perfecta, que bueno, que son momentos, que esto, que el otro. Le voy a decir algo, hermano, ¿qué día de enero es hoy? ¿30 de enero? La oración sigue transformando las cosas. La oración sigue cambiando las cosas. La oración sigue moviendo la mano de Dios. Esta semana, hermano, hemos tenido milagros del poder de Dios. Hemos tenido milagros porque Dios sigue obrando por medio de nuestras oraciones. Dios sigue obrando. Quiero que alguien lo diga, Dios sigue obrando. El problema es que, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué esto? Dios sigue obrando. El diablo, hermano, se hace una pulseada, que el diablo se la gana a los cristianos. les quita tiempo de oración, les quita tiempo de presencia de Dios, les quita tiempo de búsqueda de Dios. Entonces, una persona que pierde el hábito de la oración empieza a desconectarse de Dios. Ore al Señor, el tiempo que Dios disponga, pero ore a Dios. El otro día hablaba con unos hermanos y me decían, no, que yo estoy medio mal. Mire esto, mire cómo el diablo había obrado en su vida. Me dice, estoy mal porque me di cuenta que la iglesia es una gran mentira. Así le digo. ¿Cómo es eso? Me dice, ¿cuántas veces me dijeron a mí, orá por mí y yo no oré? Nadie orá por nadie. Le digo, ¿estás equivocado? ¿Estás muy equivocado? Puede ser que el 99%, si quiere, alguien le dice, orá por mí y se olvida. Pero con que uno lo siga haciendo, con que a alguien vos le digas, te pido oración por este tema, por este problema, por esta situación y esa persona sigue orando, esa oración sigue cambiando las cosas, esa oración sigue teniendo poder. Yo no sé cuántos me dicen amén. Entonces se da cuenta que tiene que haber una voluntad propia. Si yo descreo, si no va a pasar nada, si estoy así, si estoy asá, nada va a suceder. Uno debe meterse en el terreno y en el fango para que las cosas sucedan. Quiero que alguien me diga amén. Hermano, una cosa, es lo que Dios, la idea que Dios tiene, esa es la voluntad de Dios, es la idea que Dios tiene para vos. Y otra cosa es lo que vos creés, otra cosa es lo que vos pensás. Generalmente son dos cosas distintas. Mis pensamientos son pensamientos de bien. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que tus pensamientos y tus caminos. ¿Se acuerdan que lo hablábamos el fin de semana pasado? Hermano, nosotros no podemos regir nuestras vidas, guiar nuestras vidas por lo que a nosotros nos pasa o por lo que nosotros creemos o lo que es peor, por lo que nosotros sentimos, porque eso era antes. Yo me regía por lo que sentía. Si alguien no me gustaba, iba y se lo decía. Si algo me molestaba, iba y me agarraba a golpe. Si algo me molestaba, le quitaba el saludo, me enojaba. Pero eso era antes. Ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Quiero que alguien diga amén. y mi vida fue cambiando. ¿Cuánto pueden decir conmigo, mi vida fue cambiando? Entonces, la pregunta que tengo es, ¿estás dispuesto a meterte en el fango? ¿Estás dispuesto a meterte en el terreno? ¿Cuánto quieren que Dios sobre en su vida? ¿Estás dispuesto a meterte en el terreno? Quiero escuchar la respuesta. ¿Te vas a meter o no? ¿Estás dispuesto a dejarte de formar y formar por Dios? Hermano, ¿quiere que le diga algo? No hay nada más doloroso que cuando Dios te deforma. ¿Sabés por qué? Pues vos ya estás formado de una manera. Entonces, ¿sabés lo que me dicen los hermanos? No ustedes, de otras iglesias. Me han dicho, sí, pastor, esto es verdad, pero esto yo no lo voy a cambiar. Mi padrastro fue al médico cuando hace unos años, él falleció, hace casi cinco años. Fue al médico y le encontraron que tenía diabetes, tenía azúcar en sangre. Y él era un hombre que era un empresario de mucho poder y se llevaba al mundo por delante. Entonces, el médico le dijo, mire, lo que vamos a hacer es una dieta balanceada para compensar el azúcar en sangre. Y dijo, doctor, ya se lo digo de ahora, cambie la receta, conmigo eso no va. Le dijo, si usted no hace esto, usted se puede morir. Dijo, doctor, yo no voy a dejar de tomar vino en la cena. Es que usted no puede tomar vino, yo voy a seguir tomando vino. Ajá, bueno, usted no puede fumar más, yo fumo tres cigarrillos por día, no puede fumar más. Yo fumo tres, no fumo nada, fumo tres. No, usted fuma tres, no es que no fuma nada. Yo voy a seguir fumando tres cigarrillos. Se murió, se murió, porque nadie quiere que lo deformen la forma que ya tiene. Entonces, con los cristianos pasa lo mismo. Yo no voy a cambiar esto, esto para mí no está mal, yo voy a cambiar esto, eso del Antiguo Testamento, eso de acá, eso de allá, las religiosidades que se mete a nuestra vida y lo que un pastor una vez me dijo. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Todas esas cosas, todas esas mentiras, son falsos profetas de nuestra vida. Porque nos han profetizado cosas negativas, nos han dicho cosas falsas, nos han dicho cosas inexistentes, nos han enseñado que Dios anda castigándote. Eso te lo dijo un falso profeta, eso no te lo pudo haber dicho un profeta de Dios, porque un profeta de Dios jamás te dice que Dios te anda castigando. Un profeta de Dios te va a decir que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios valora tu arrepentimiento, que Dios perdona nuestros pecados. Hermano, todo lo demás, quiere que se lo diga, son personas utilizadas por el enemigo que en vez de deformarnos para bien, para que luego Dios nos forme, deforman nuestra fe y deforman nuestra identidad. Cada vez que se te prende una luz de alerta, mire, este día, esta semana, estuve hablando con unos hermanos en la fe y estuve hablando con una hermana que yo conocí que se congregaba y cantaba en una iglesia. Meli, vamos a suponer, Melisa, pero de otra iglesia. Entonces, yo la vi durante muchos años cantando en una iglesia y entonces me la encontré y estuvimos hablando y me dice no, no, no me congrego más en esa iglesia. Digo, qué raro, porque hacía muchos años que se congregaba en una iglesia. Me dice, no, 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 Dios me reveló un montón de cosas y la verdad, gracias a Dios, empecé el instituto bíblico y se me cayó el velo de un montón de cosas, y pude entender que la iglesia tenía este problema y este conflicto y que el pastor era malo y la pastora era malísima y los hermanos eran peorísimos y eran todo diablo y el diablo se movía por sobre las aguas y toda una revelación y toda una revelación buenísima que le había dado el instituto bíblico. Ahora, se había ido a convivir con un hermano. Conoció un hermano, se enamoró y se fueron a vivir juntos. Y eso no te lo reveló el instituto bíblico. Esa fue la pregunta que se me vino a la mente que se le dice a Carolina. Digo, mirá la hermana qué espiritual que es, pero eso no se lo reveló. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga lo que pasó? Se fue de la iglesia porque se enamoró, porque se fue a convivir con un hombre y como en la iglesia la conocían, a ella y al hombre, entonces, utilizó la espiritualidad para justificar su mal accionar. Entonces, esos falsos profetas que se nos meten en la mente, que nos mienten y que nos dicen te descubriste la verdad, hiciste esto, hiciste lo otro, son mentiras. Son mentiras, hermano. Nosotros, lo que pasa es que es muy difícil decir caí en pecado, pesqué con el hermano, me enamoré de un hombre y me tengo que casar para ir a vivir con él y un montón de cosas porque esos son los deberes cristianos, el reglamento cristiano, eso no lo impone un hombre, eso lo impone Dios. Entonces, las personas no quieren eso. Las personas prefieren el camino sencillo, el camino fácil, pero luego utilizan el nombre del Señor para justificar su fechoría. Hermano, tenga cuidado, cuando se le prendan luces de alerta, cuando alguien te venga con cuento, cuando alguien te venga con herejía, cuando alguien te venga con algo que no provenga del corazón de Dios, córtelo en el nombre de Jesús. Hágame caso, hermano, córtelo en el nombre de Jesús, porque a veces, a veces nuestra carne se deleita en el pecado. A veces, hermano, cuando alguien te viene con un chisme, vos andás medio, medio, y tu carne se goza, hermano, baila con el chisme. Empieza, bate que bate, empieza la carne, hermano, porque le gusta la carne y todo ese tipo de cosas, pero a tu espíritu no le gusta, porque después, una vez que hiciste el bate que bate, tu espíritu queda batido, tu espíritu queda dolido, tu espíritu queda triste, y cuando los hermanos te preguntan cómo andás, bendecido y en victoria, amén, gloria a Dios, santo, aleluya, pero tu espíritu se está pagando, por eso, ¿qué pasó? Ingresó un falso profeta a tu vida, cuando hablo de falso profeta, le utilizo la figura, no le estoy hablando literalmente de profeta ni de ministerio, le estoy hablando de una mentira que ingresa a tu vida, una persona que viene y que te dice, el pastor es así, la pastora es así, el hermano es así, el líder es así, date cuenta que esto, date cuenta que lo otro, hermano, ¿quiere que le diga algo? Yo no me quiero dar cuenta de nada, me quiero dar cuenta de lo que Dios quiera que me dé cuenta, y Dios no utilice intermediario, si Dios tiene que revelarme algo, me lo va a revelar directamente, en vivo y en directo, me lo va a decir, no porque ese pastor hizo esto y hizo lo otro, ¿qué me importa? ¿qué me importa? hermano, ¿qué me importa? ¡No! mire, una vez, un falso profeta, pero no hablo de una persona, hablo de un comentario falso profeta, yo fui a un culto de adoración en Estados Unidos, fue esto, que cantó Marcos Barriento, le gusta Marcos Barriento, hermano, una unción tiene ese hombre, pastor, una unción impresionante, hermano, Marcos Barriento terminó en el piso, todo lo que estábamos presentes terminamos derramado, hermano, vamos a ver si lo traemos a Marcos Barriento este año para que nos ministre, y hago mío, gloria a Dios, qué poca fe tiene, los hermanos no se ríen, si yo estuve en una iglesia donde ministró Marcos Barriento, ¿por qué no va a estar ahí? adelante todos estuve, primero, y nos sacamos fotos, hablamos después con Marcos y todo, capaz que lo traemos acá, y cuando terminó el culto, mire hermano, yo estaba en las nubes, volaba, y el hermano que estuvo conmigo, yo vi que recibió, pero con reserva, no se tiró al piso, nada, recibió, y cuando nos íbamos, estábamos en Estados Unidos, y cuando nos íbamos, le digo, tremendo, qué unción tiene este hombre, la verdad, me encanta, este pastor, sí, sí, lástima que él estuvo, cayó en pecado, cayó en adulterio hace unos años, Marcos Barriento, le dice, sí, hace como 7, 8 años, casi pierde todo, casi pierde la familia, me mató, yo no me quería enterar de eso, hermanos, se da cuenta, yo no me quería enterar de eso, y después de eso, las otras veces que lo vi, a Marcos Barriento, inclusive lo he entrevistado para la radio, lo miraba como diciendo, ah, mira al hermano, todo fue fruto, de un falso profeta, de un comentario falso profeta, hermanos, si el hermano Marcos Barriento, el siervo de Dios, el pastor, Marcos Barriento, tuvo un tropezón, y Dios lo restauró, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿quién soy yo para juzgarlo? Cuando alguien juzga, córtelo en el nombre de Jesús, cuando alguien te venga con un comentario negativo, no del pastor, de quien sea, cortarlo en el nombre de Jesús, así sea, el hermano más pecador de la iglesia, cortase el comentario en el nombre de Jesús, porque son comentarios, que lamentablemente, tocan nuestra identidad, entonces, yo no quiero, que la iglesia, padezca esas cosas, que yo padecí, yo prefiero, que la iglesia crezca, libre, que crezca derecha, y que crezca en la misericordia, y en la gracia, porque si queremos crecer, en la perfección, vamos a crecer en la perfección, se lo digo, vamos a crecer en la perfección, pero cuando estamos en el cielo, ahí va a ser todo perfecto, ahí no va a haber pecado, ahí todos van a cantar lindo, ahí no va a haber chumerío, ahí no va a haber hermanos carnales, no, no hermanos, ahí vamos a estar en la presencia del Señor, diga conmigo, gloria a Dios, pero mientras estemos acá, mientras estemos acá hermanos, vamos a ser carnales, y mientras estemos acá, vamos a estar en este mundo, y mientras estemos acá, vamos a ver cosas que no nos gustan, y mientras estemos acá, tenemos que tener discernimiento, para que todas esas cosas, no nos hagan, cambiar nuestra identidad en Cristo, alguien diga gloria a Dios, se anima a darle otro aplauso al Señor bien fuerte, ¡Aleluya! Mire hermano, lo peor que le puede pasar a una iglesia, y gracias a Dios nosotros, lo hemos pasado, y lo hemos superado, pero lo peor que le puede pasar a una iglesia, es perder la capacidad, de creer en el Señor, es cuando, por ejemplo, hermanos que están tan, llenos de falsos profetas, que te dicen, viene una persona nueva, comienza a congregarse una persona nueva, y cuando una persona nueva, comienza a congregarse, a mí me ve rubio y de ojos verdes, y me ve perfecto, y lo lindo que predica el pastor, y esto y lo otro, y canta Meli, y es Lili Guzman, y Roberto toca la guitarra, como Alex Campos, y todo está perfecto, y de pronto, se te viene un falso profeta, no hablo de una persona, hablo de un comentario, se viene un falso profeta, y te dice, aquel hermano que toca la guitarra, ¿cuál? Roberto, aquel, no te va a saludar, acordate que no te saluda, y siempre me saluda, vos vas a ver, presta atención, no me saluda, pasó Robert ese día apurado, porque el orden daba que se quería ir, y no lo saludó, mira, tanta unción para tocar la guitarrita, entonces, esas cosas, hay que cortarlas en el nombre de Jesús, porque si fulano no me saluda, o si me engano no me saluda, estará en su mundo, y si está enojado conmigo, lo lamento hermano, ¿qué voy a hacer? no podemos andar como, como con los chicos, dale, contame que te pasa, nada, nada, estoy bien, estoy bien, dale, no, no, estoy bien, estoy bien, bueno hermano, cuando quiera hablar, venga, dígame, quiero hablar, y si no, andaremos por la vida sin hablarnos, pero uno no puede, comprar esos discursos falsos profetas, uno tiene que cortarlos en el nombre de Jesús, y uno tiene que evitar, ser una persona, que desestime el espíritu de otro, que menosprece el espíritu de otro, que subestime el espíritu de otro, porque muchas veces, nosotros siendo cristianos, cometemos un error, que es menospreciar a otros, si el hermano quiere cantar, y el hermano canta mal, quiere que le diga una cosa, conocí hermanos que cantaban mal, pero se perfeccionaron, y con la unción cantaban bien, ¿sabía? Conocí hermanos que empezaron a tocar la guitarra de grandes, conocí hermanos que empezaron a tocar el teclado de grandes, entonces, ¿sabe qué significa todo este tipo de cosas? ¿Quién soy yo para decirle al hermano que no toque la guitarra, que no toque el piano, que no cante? Si es su anhelo, es su sueño, es su deseo, pues que lo haga, yo no puedo ser un falso profeta, un comentario falso profeta, y decirle, no, vos no vas a poder cantar nunca ni la lotería, vos no vas a poder tocar nunca ni el toc toc, ¿quién soy yo para decirle ese tipo de cosas? Yo tengo que dejar que el hermano se desarrolle, a lo mejor no sorprende, porque nadie pensó que yo iba a ser predicador, no es que yo me convertí, y toda la iglesia decía, mirá, ese que entró ahí, es el futuro predicador, no hermano, cuando yo prediqué por primera vez, hubo gente que llegó a la iglesia y dijo, no, yo me voy, se fueron, porque predicaba yo, para decir, ¿qué me va a enseñar este? ¿qué me va a decir este? ¿qué me va a predicar este? y se da cuenta, eso muchas veces, termina menospreciando, termina subestimando, nosotros no somos llamados, a maldecir, ni a subestimar, nosotros somos llamados, a amar, y a bendecir, ¿cuántos me dicen amén? entonces hermano, no desmases, empeza a darle valor, mire, si usted recibe esto, ya lo podemos ir a casa, empeza a darle valor, a algo que muchos no le dieron valor, que es a tu propia vida, empeza a valorar lo que otros no valoraron, a mí me gusta porque, cada vez que alguna hermana de la iglesia, ahora hace muchos años que nos pasa, digo para que nadie piense mal, porque cada vez que una hermana viene, que se peleó con el marido, que el marido le fue infiel, que el marido la dejó, esto, lo otro, yo le digo, él se la pierde, yo le digo, sí, él se la pierde, los mocos todos así, como ergum, andan, y le digo, él se la pierde, le digo, y me dice, no, pastor, no sé qué voy a hacer, él se la perdió, ¿por qué? porque viene menospreciada, viene subestimada, viene con el alma por el suelo, entonces hermanos, imagina que viene y me dice, pastor, me dejó, me fue fiel, le encontró un mensaje, le vi esto, le vi lo otro, y le digo, es que está más gorda vos hermana, también, vos también hermana, que no te tení, vos también hermana, que está peor que nunca, entonces la, 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 la hermana, no, nosotros somos amados a bendecir, nosotros somos amados a ser un canal de bendición, ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros tenemos que bendecir, hermano, y si, y le digo algo, y esto que le digo va a ser en serio, más allá que usted se ríe, si tu marido, y acá hay gente que lo va a estar escuchando por internet, esto lo va a recibir y por la radio también, si tu marido te dejó, y vos sos cristiana, ay, 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 en el lío que se está metiendo, punto uno, y punto número dos, de verdad que se la está perdiendo, porque vos, y la bendición que hay sobre tu vida, lo bendicen a él, y si hasta acá le fue como le fue, fue por la bendición de Dios que pesa sobre tu vida, ahora, sin vos, no tiene bendición, vamos a ver cómo le va, si tenía pelo, a los cinco meses le sale una proboleta acá atrás, si tenía poquita panza, a los cinco meses no le entra el pantalón, porque la bendición pesaba sobre tu vida, y no lo digo yo hermano, lo dice la palabra, dice la Biblia, si alguna mujer casada, tiene su esposo, no convertido a Cristo, no lo deje, porque esa lo santifica, así dice la Biblia, esa lo bendice, así dice la palabra, ahora, si el que te deja, encima, es el mundano, el gentil, y el incircunciso, se la pierde hermano, se pierde la bendición que pesa sobre el matrimonio, se pierde la bendición que pesa sobre la familia, se pierde la bendición que pesa sobre su propia vida, quiero que alguien me diga conmigo, gloria a Dios, hermano, vos tenés una identidad, tu identidad es la de un hijo de Dios, vos sos un hijo de Dios, quiero que alguien lo diga, yo soy un hijo de Dios, y quiero que se lo digas a alguien, vos sos un hijo, vos sos una hija de Dios, decíselo, y a lo mejor, a lo mejor, tu papá, o tu mamá, no te quisieron tener, y te lo dijeron, pero Dios si te quiso tener, entonces, como vos no dependés de tu papá y de tu mamá, ni de sus dichos, vos dependés de lo que Dios dice, de lo que tu padre celestial dice, entonces, cuando mi papá me dijo a mí, mirá, vos la verdad fuiste un accidente, vos la verdad no te quisimos tener, durante unos cuantos meses, estuve viendo a ver si te podíamos abortar, y un montón de cosas más, ajá, yo lo escuché, lo entendí, más o menos, no me cayó tan pesado, después me fue quedando en la mente, y esto y lo otro, después más de grande dije, qué feo que tu papá y tu mamá no te quieran tener, qué feo que ni tu papá te quiera, cosas que uno va creciendo y le van pasando, pero un día leyendo el libro, una vida con propósito, son muchos años, ¿lo conoces el libro? un libro hermoso, una vida con propósito, entra una parte del libro donde dice, que no importa si tu papá o si tu mamá, no te quisieron tener, porque vos no naciste porque tu papá y tu mamá te quisieron tener, vos naciste porque Dios te quiso tener, y a lo mejor en el mundo de tu papá y tu mamá, y todo eso era para mí, lo estaba leyendo en el libro, a lo mejor en el universo y en el mundo de tu papá y de tu mamá, ese día, a saber qué día habrá sido, estaba en su mente tener una relación, estar juntos y amarse, buenísimo, pero en el corazón de Dios, estaba enviarte al mundo, eso consoló mi vida, eso consoló mi corazón, y eso me hizo dar cuenta, que aunque mi padre y mi madre me abandonasen o me dejasen, Dios nunca jamás me va a abandonar, y lo mismo se lo digo para cada uno de los que están presentes acá, quiero que alguien diga lo recibo, nunca nadie te va a abandonar, porque Dios no lo va a permitir, y si alguien te abandona, Dios lo va a reemplazar, y lo va a reemplazar con alguien mejor, quiero que alguien diga amén, termino, le cuento así breve, termino, usted sabe que lo he dicho infinidad de veces, y siempre lo digo en broma, hoy no vinieron Salvador y Fortu, pero yo lo digo en broma, pero yo los cargo y le digo, yo le pedí al señor hermanos polacos, hermanos alemanes, vieron que yo los cargo a Salvador, y me mandó a Salvador, que es de Bolivia, gloria a Dios, y yo me siento boliviano hermano, de verdad le digo, yo me siento cerca de los bolivianos, cerca de los paraguasos, porque son mis hermanos en la fe, me siento más cerca de ellos, que de los norteamericanos hermano, de verdad se lo digo, porque convivo con los hermanos, a mí durante muchos años, cuando era jovencito, un amigo mío que era bastante malo, ¿sabe cómo me decía? El bolita, porque decía que yo era boliviano, pero él me lo decía a modo de insulto, y yo crecí con ese menosprecio, de soy feo, soy negro, por eso le digo que, a uno le van formando la identidad, a uno los propios amigos, la identidad que no le forman los padres, se la van a formar en la plaza los amigos, eso fue lo que pasó conmigo, y yo crecí con eso, hasta que Dios me libró de todo eso, y hasta que no importa si soy argentino, si soy paraguayo, si soy brasileño, o si soy europeo, o si soy canadiense, lo importante es que mi identidad, no pasa por una nacionalidad, mi identidad pasa por lo que está dentro mío, mi identidad pasa por quien vive dentro mío, por eso hermano, hoy me puedo permitir bromear, con mis hermanos bolivianos, con mis hermanos paraguazos, mis hermanos uruguazos, que tenemos en la iglesia, una bendición hermano, que podamos bromear con esas cosas, porque nosotros, no tenemos nacionalidad, nuestra nacionalidad está en el cielo, mi nacionalidad está en el cielo, quiero que alguien diga amen, hermano, y nuestro corazón es de Cristo, quiero que alguien me diga amen a eso, termino el mensaje, ¿cuántos reciben la palabra hoy? Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20, y yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Cristo vive en nuestras vidas, ya no sos un alma en pena, ya no sos una persona que no tiene donde caerse muerto, ya no sos una persona que no le interesas a nadie, ahora, al menos a Dios le interesas, porque Cristo está dentro tuyo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? denle un aplauso bien fuerte al Señor, los que reciben la palabra. Este mensaje fue predicado por el pastor Nazareno Medici, en la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan, te invitamos, a que vengas a conocer al pastor, y a recibir una palabra, salida del corazón de Dios, estamos en Chilabert 5.875, Villa Lugano, Capital Federal, los días miércoles, viernes y sábados, a las 20 horas, y los domingos, a las 19 horas, te esperamos. La Iglesia de Jesucristo